La Pequeña Gran Vida Es esta película en donde nos va a narrar la vida de Matt Damon No, no, de Matt Damon, no, como... Y queridos amiguitos de HeyTube, yo soy Miela Laportilla y esto es Popcorn Hoy en Popcorn les vamos a hablar de los estrenos que tenemos en esta semana Los cuales van desde la comedia hasta la acción Nuestra primera recomendación es La Pequeña Gran Vida En donde nos da la historia de Paul, que es interpretado por Matt Damon Y su esposa Andrew En este futuro no muy lejano, la Tierra va a tener una sobrepoblación En donde los científicos se van a tener que ver obligados a encontrar una solución Y lo que les ocurre es hacer pequeños a los seres humanos de este tamaño De unos 15 centímetros Y es donde Matt Damon se va a someter a este proceso y se va a hacer pequeño Y de esto nos va a hablar esta película Y de cómo los humanos viviríamos si realmente nos hiciéramos pequeños A veces piensas que estás en el mundo normal Y luego pasó algo No puede ser Nuestra segunda película es para los amantes del anime Y es Faith, Stay Nice, Heaven Feel Esta película nos relata el Santo Grial Un artefacto mítico que puede conceder cualquier deseo Y la única forma de ganarlo es en una pelea que se llama La Guerra del Santo Grial En donde vamos a tener magos y sirvientes Que son como unas leyendas mitológicas bien kawaii En donde se verá quién va a ganar Y si te llamó la atención y quieres saber cómo termina esta película Te invito a que la vayas a ver a tu cine En esta película nuestro personaje principal seguirá siendo Leo San Juan Como lo recordaremos en las pasadas entregas Aquí va a tratar de que él esté regresando a su casa con su abuela y su hermano Pero en el trayecto se va a topar con el Charro Negro El cual va a agarrar a una chava inocente y la va a llevar al inframundo Y veremos cómo nuestro personaje principal logra salvarlo Si vuelves a cruzar al inframundo, será tu fin ¿Qué pasa mija? Ya no tiene sus poderes ¡Táche, Leo! ¡No puedes evitar tu destino, Leo! Nuestra última película es para los amantes del drama Wonderstruck, el museo de las maravillas Esa película nos va a hablar acerca de dos niños, Ben y Rose Los cuales son de épocas totalmente diferentes Pero nos va a unir el deseo de cambiar sus vidas ¿Cómo sabió usted mi nombre? Sus vidas se unirán de una manera emocionante y muy simétrica en una gran aventura Y si te gustó el video le puedes dar la manita arriba Compartiéndolo a todos tus amigos en Facebook Y también nos puedes seguir en todas estas redes sociales que tenemos Yo soy Milena Laportilla y nos vemos en una edición más de esto que es Popcorn ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!